Victoria, dije bien, ¿no? ¿Cómo andan chicos? Bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, Ana Claudia nos va a contar de qué se trata... Porque hablan de Obturia, yo estoy escuchando que hablan de Obturia. ¿Van a ver qué es Obturia? Obturia que, bueno, tenemos a los hacedores presentes, Victoria Fretes y Emiliano Torti, bienvenidos. Me parece que vienen, ¿no?, de ya las últimas instancias para el próximo sábado. Si nos quieren contar un poquito qué va a pasar el sábado próximo. Bueno, sí, ya estamos en la recta final, llegamos cansaditos a esta altura. Bueno, Obturia es una productora artística independiente. Abarcamos varias cosas del arte, de fotografía, diseño, ahora teatro. Es bastante amplio todo el trabajo que hacemos. Y, bueno, el sábado presentamos Corazón de Cuervo, que es una obra original, con música, letra, todo un mundo diferente. Un mundo diferente, como para que puedan entender los oyentes, en cuanto a lo que es un espectáculo temático, como que participan los invitados, y hay diferentes presentaciones, eventos artísticos, dentro de lo que significa el Corazón de Cuervo, ¿no? Así es. Es un evento temático. Nosotros invitamos al público a ser parte, por una noche, del mundo de Obturia. Entonces, vienen todos ataviados de época, de acuerdo a la temática que planteamos. No siempre es lo mismo. Y vienen lookeados de acuerdo a la temática. Entonces, en base a eso, les invitamos a ser parte de, por una noche, a divertirse, a soñar, y a ponerse una máscara, y a crear un personaje también. ¿Esto representa el mismo espectáculo en diferentes momentos en el año, o van cambiando en cuanto a la historia? No, por ahora lo hacemos solamente dos veces al año, y la verdad que es mucho trabajo, y lo presentamos solamente una vez. Estamos viendo la posibilidad de poder llevarlo a otros lugares también, ya que trabajamos cuatro meses terriblemente en todo esto para que solamente se luzca una noche. Hay mucha producción, mucho vestuario, música original, letra, entonces es como que nos gustaría por ahí mostrarlo en otros lugares. Seguro que trascienda. Y hace cuánto que comenzó Opturia, el corazón de Opturia, yo estuve leyendo un poquito sobre los currículums de estos muchachos, muy jóvenes, tanto Victoria como Emiliano, pero muy talentosos, y he visto producción de fotografía, una fotografía artística maravillosa, en cuanto a ambientación, en cuanto a lo que representa la persona en ese momento fotografiada, como que está todo armado artísticamente, me llamó mucho la atención por lo original, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy hermoso. Empezaste hace muchos años con la fotografía, sos muy joven, pero por lo que estuve leyendo, con una trayectoria ya importante. Empecé con fotografía hace cinco años que me dedico a esto, pero hace muchos años que pinto y me dedico a otras cosas artísticamente, con fotografía de lleno de cinco años, a dedicarme. Todo lo que es mi trabajo artístico, yo amo las traducciones, me encargo puntualmente de cada detalle de la edición de la fotografía, por eso las fotos son tan particulares porque tienen edición a mano y tienen una parte pictórica mía que se ve en las fotos. Impreciosa, impreciosa. A mí lo que me gustaría agregar es que ella no solo participa en la toma fotográfica, sino que hay muchas cosas, inclusive el vestuario, o accesorios, o escenografía, también la hace para estas fotos. Entonces, todo lo que se ve y todo lo que se genera no es... sale de la cabeza de ella. Toda creación propia. Toda creación propia, todo. O sea, todo lo que se ve y todo lo que se hace primero pasa por la cabeza de ella. Y en cuanto a las máscaras también, porque hay una página donde podemos dar el sitio de la página para que, bueno, la audiencia, los oyentes puedan también ingresar y deleitarse con todo lo que se ve en cuanto a imagen, ¿no? Directamente de la página de Noche de Máscaras, dirección al link de lo que es nuestra tienda de máscaras. Todas las máscaras también hechas a mano por mí con la técnica veneciana. Así que, bueno, por un lado tengo la foto, toda la producción fotográfica, lo que es la organización del evento, y por el otro lado toda la parte del trabajo artístico de las máscaras, ¿no? Entonces trato de hacerme el tiempo para hacer todo esto que es un montón. Lleva muchísimo tiempo y en colaboración con Emiliano. Bueno, Emiliano se encarga de toda la parte musical, sonido, tratamos de dividirnos todo este monstruo que nos va comiendo bastante, nosotros dos. Hay mucha gente detrás de esto para el evento. Somos un staff de más o menos 40 personas trabajando. La música no solamente la hago yo, sino que tenemos dos compositores en esta obra y somos tres que estamos participando en la parte musical. Sí. Y después... ¿Podemos nombrarlo? Sí, sí. Está Rodrigo Fernández que hizo todas las piezas más importantes y usamos, por ejemplo, en este evento en particular Ati Electric Harper que es un artista que es una de las piezas con inspiración para hacerlo. Por primera vez cuando hicimos un videoclip nos lanzamos a hacer el video con Ati que es un genio, una persona increíble, talentosa y se copó con la idea y bueno, es el personaje principal de la fiesta. Sí, me acuerdo. Y la historia de corazón de cuervo porque es toda una historia no toda una historia. Podemos adelantar un poquito como para que... Las personas que quieran acercarse el día sábado primero tienen que ir con una indumentaria con una ropa de narro de la fiesta acorde porque van a entrar en este mundo mágico. Claro, siempre lo primero que decimos porque todas son galas. Son galas. Entonces... actualizamos el vestido largo para que sea mágico y no cortar con eso. Cuesta un poquito. Cuesta un poquito pero la gente está muy conforme con cómo respeta a la gente la temática que nosotros planteamos y le pone mucha onda. Se crean su propio... Hay personas que están dos meses creando su propio vestuario para una noche. Gente que viene de Córdoba, del Mar del Plata, muchos lugares vienen porque es muy valioso que hagan esto. Una gran convocatoria. Sí, sí. Y tienen que llevar una máscara o también si no hay una máscara, perdón, que bueno, no llegaron a tiempo, se enteran en el último momento. Se pueden maquillar o ahí mismo también en el evento se puede solicitar o comprar máscaras. En el primer tipo voy a estar exponiendo una serie de máscaras que hice inspiradas en Corazón de Cuervo y también va a estar exponiendo dos de las creaciones de Ópera Prima que nos fumaron también para exponer lo que ellos tienen en realidad que son de la colección de Sergio. La historia un poquito... La historia, la historia. Queremos conocer la historia. Queremos... La historia es sobre una chica que escucha melodías en su cabeza de un arpa, o sea, por eso aprovechamos el hecho de que está tic, de una chica que escucha unas melodías en la cabeza que no sabe de dónde viene. Voy a contar muy resumido, ¿no? Estas melodías hay alguien que le dice de dónde viene, que le cuenta que hay otro mundo y que de ese mundo cada uno tiene un alma gemela. Que no necesariamente un alma gemela tiene que ser el amor de la vida o algo así, sino que es un alma que está en complemento con ella. Esta chica le enseña a pasar al otro mundo y ese otro mundo es un mundo que reinan los pájaros. Entonces, el destino de ella en ese mundo es... Ah, perdón, porque me adelanté. Sí, te estaba mirando. Su alma gemela la tiene cautiva una persona que quiere dominar ese mundo. Entonces, el destino de ella es llegar a él y liberarlo. Entonces, durante toda la noche pasan cosas y va a haber un desenlace en el cual... ¿Cómo voy a decir? ¿Cuál es? Todo esto nosotros lo planteamos no como una obra teatral convencional, sino que es más de impacto porque por ahí los chicos pasan corriendo entre la gente, entonces es como muy visual todo lo que pasa. No es que solamente van a una fiesta simplemente o a mirar el escenario, sino que son parte de todo lo que ocurre en la entrada de noche. Quiere decir que pueden pasar un montón de cosas mientras estamos en ese mundo mágico. No es un teatro convencional que empieza y termina con un tiempo de duración, sino que, bueno, la velada puede... ¿Empieza a las 22.30? ¿Se abren las puertas? Sí. 22.30. Tenemos una recepción hasta las 12.00. Tenemos un set fotográfico en el primer piso. La gente pasa, se toma una fotografía con un set ambientado acorde a la temática y... Durante la recepción va a haber música ambiental durante un momento y después va a estar tocando... Los chicos de Cádiz de Nocturna que se incorporaron también. Para acá a Gala nosotros incorporamos y le damos la posibilidad a nuevos artistas a participar y, nada, siempre viene gente muy buena onda como los chicos de Cádiz de Nocturna vamos a tener los chicos de Bory. Ah, bueno, sí, un cuartito de cuerdas. Un cuartito de cuerdas también. Así que sí, son muchas cosas. Es una música muy especial, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Dentro de lo que sería un género entre música barroca, clásica... A ver... Y es que más... Sí, me imagino. Y está, sí, más entre... entre el clásico. Entre el clásico. Y también alguien me comentó que hay que llevar un detalle de pluma. Y sería lo ideal. Sería lo ideal. Por la temática. Por la temática de pájaro. Pero qué creativo, ¿no? Qué precioso espectáculo seguramente para poder disfrutar. el Palacio Rodríguez Peña es muy bonito, muy bello. Hermoso. Ahí es donde funcionaba que el miércoles pasado... La Argentina, Salón La Argentina. El Salón La Argentina. Un salón emblemático de Buenos Aires. Muy conocido, sí. Así que, bueno, vamos a invitar al público para que esté el próximo sábado, 6 de junio, a partir de las 22.30, se abren las puertas del Palacio Rodríguez Peña para poder disfrutar de este espectáculo maravilloso que organiza el Grupo Octuria, donde, bueno, Victoria Fetes y Emiliano Torpi son los organizadores. Y ahora, me pregunta mi compañera porque seguramente quiere saber y ya nos van a bombardear con los llamados telefónicos para preguntar cómo hace el público que está escuchando el programa y que vamos a difundirlo dentro de nuestro blog de página del programa, que hay que reservar y dónde hay que llamar, ¿no?, previamente o si pueden ir directamente ese sábado y sacar entradas. Pueden ir directamente el sábado con todas las entradas en puertas que ahora ya estamos muy sobre la fecha y, bueno, estamos entregando los últimos días que quedan de acá al sábado de 15 a 18.30. Previamente tienen que enviarnos un mail a entradas arroba michemascaras.com.ar y coordinamos la entrega y si no, directamente el día de la evento en puertas. En puertas. Un poquitito antes. Un poquitito antes. Y la última vez la cola daba la vuelta corriente. Así que... Una convocatoria, el último espectáculo que se llamaba... La Vampírica. La Vampírica, que era por Halloween, decimos especialmente por Halloween. Sí, sí, sí. La propuesta y se sumaron vino gente de todos lados. Sí, teníamos Mar del Plata, Río Negro... Y con posibilidades también de llevarlo a alguna provincia, de poder ir a algún otro lugar. El tema es que como somos productores independientes, no tenemos nadie que nos respalde en este momento, nosotros no podemos hacerlo. Bueno, algún auspiciante que esté escuchando, que tenga ganas de invertir dinero pero en un emprendimiento además muy original, ¿no? Inédito, y el hecho de poder estar participando el público de toda una historia. Hay amigos en común que van a cantar como Karina Luna, Norberto Trujillo y bueno, en el caso de Rodrigo, que es el alma mater de la música junto con vos y otro músico más, si querés nombrarlo. Sí, con nadie electric carbo. Ah, muy bien. Y después tenemos bailarines como Diego Anacosa, Ina Condi, Julio Guguer, bailarines contemporáneos que van a estar también decorando toda esta noche. ¿Y el público también va a bailar? ¿Puede bailar? Sí, es que por supuesto. Te cuento todo el staff completo creo que necesitamos dos programas. Dos programas. No somos muchos, la verdad, tenemos actores muy buenos actores que son Fernanda Bruzzi, Eduardo Perini, Nacho Linares, Todo esto está dirigido por Romina Truján, que nos va a matar. Si no, le nombramos a Romi que es nuestra directora nomada. Tenemos un staff que cada vez se hace más grande, por suerte, que eso nos permite a nosotros también tener la cabeza más libre para pensar en otras cosas. Gracias a Dios. Entonces crece, con suerte se está creciendo, la gente le gusta, así que lo estamos disfrutando. Esta creo que va a ser una de las primeras que nos vamos a sentir más tranquilos y vamos a disfrutar. Somos bastante controladores, nos gusta estar en todos los detallitos. Es que son multifacéticos, abarcan, es un emprendimiento muy importante, ¿no? y de ambientación de estudio. En realidad que lo fuimos haciendo, fuimos aprendiendo, entonces es como que, bueno, ahora ya aprendimos a delegar un poquito de cosas. Claro, para aflojar un poquito. Claro, al margen de que justamente tenemos lo que tenemos es un formato propio durante la noche. Esto no es teatro, hay una obra de teatro, pero no es teatro. No es teatro. Es un evento, una fiesta, pero no es solamente una fiesta. Entonces, tiene un montón de cosas. Por ejemplo, vos decías recién la gente va a bailar, sí, obviamente, va a haber una tanda de waltz, más de una tanda de waltz durante la noche. ¡Qué maravilloso! Es una de las cosas que más te gusta la gente va a bailar el waltz. No solo eso, sino que tenemos a Sergio Pelacani, que es el director de Opera Prima, que es una compañía muy grande. Bueno, él va a enseñar mi nuez. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué maravilla! ¡Por favor! ¡Qué maravilla! La gente te encanta esperar que lo vendo los amigos. Además que es como que me gusta con el waltz. ¿No? Como que la gente no sabe dónde bailar waltz y creo, perdón. Es que nos pasó eso justamente. Mucha gente, nosotros lo empezamos a hacer y mucha gente nos decía eso. Yo no sé bailar waltz, pero quiero bailar waltz. Y no tengo dónde ir a bailar waltz. Y no quiero que sea en un cumpleaños de 15 o en un casamiento. que siempre nos quedamos que siempre nos quedamos con las ganas de seguir bailando el waltz y son 10 minutos. Son 10 minutos. Y ya está, después a toda la música. Sí, sí, sí. El carnaval carioca. Pero entonces, bueno, va a ser todo un halo muy romántico, muy especial. Una de las particularidades que tenemos que mucha gente también nos dice allegados, o, va, allegados más que nada de que vienen desde la primer fiesta y tenemos algún contacto con esa gente. Y una de las mejores cosas que siempre nos dicen es que el ambiente que se genera de adentro, la cordialidad, los buenos modales de la gente, los varones dejando pasar a las damas haciendo la reverencia. Ah, bueno, es maravilloso. Claro, es otro mundo. Otro mundo. Otro mundo. Como tendría que ser, ¿no? Volviendo un poco a las costumbres antiguas. Al menos por un día lo logramos. Claro, se vive como un sueño. Exactamente. En otra realidad, en otra situación. Y ya tienen seguramente proyectado algo armado para más adelante, ya están gestando un montón de cosas. Estamos empezando la idea de la próxima para Halloween. Ah, para Halloween. No sé si contarlo en un momento. No, no lo cuento. No lo cuento. No, bueno. Vamos a aguantar. Bueno, cuando ya llegue el tiempo, cercano a octubre, los volvemos a invitar a poder participar de nuestro programa como para poder ya concretar y comentarnos un poquito todo eso. Entonces, vamos a hacerle una ayuda a memoria para todos aquellos que quieran poder participar el sábado 6 de junio, el sábado próximo, en Octuria, por Octuria Producción. En Noche de Máscaras. En Noche de Máscaras. Volvemos a repetir el título, lo que va conteniendo todo el espectáculo, que sería Corazón de Cuervo. Tienen que ir de largo, o sea, elegante, elegante, los hombres, de traje, algún detalle, algún detalle como para también algo acorde con el corazón de cuervo, alguna plumita, o no, o queda gusto de... El detalle de alguna pluma o algún elemento de ave es como para estar en contexto porque ya vimos que hay mucha gente que se ha preparado unas cosas con... Con alas. Con alas, sí. ¡Uy, qué lindo! Quiere decir que, bueno, si tengo que ir ya no me da el tiempo para hacer tantas cosas. Claro, pero eso es lo que tampoco buscamos, que no sea un impedimento. El hecho de que alguno no tenga el vestuario no quiere decir que no puede venir. O sea, con todo gusto venga a disfrutar y que venga a ver igualmente lo que hace el resto de la gente y lo que es el evento a conocerlo y la próxima, sí. Venga con todo puesto. Con todo puesto. Las máscaras que pueden llevar, las máscaras venecianas si llegan a tener y si no se pueden comprar el mismo día tus máscaras. Mis máscaras, lo que quieran y no pueden llevarla. Hechos por ellos mismos. Hay mucha gente que sucede máscaras. ¿Das cursos de máscaras? No, por el momento no. No. Pero lo he pensado en alguna oportunidad más adelante también. Y la gente que quiera fotos especiales como todo lo que hace Victoria con toda una producción, un armado, escenografía, vestuario, también se comunica por la página o por su teléfono o por Facebook que vamos a volver a repetirlo y mismo para solicitar también las entradas para el sábado próximo que es en la calle Rodríguez Peña 361, perdón, esto es por Balvanera, Rodríguez Peña y... Es Callao y Corriente. Callao y Corriente. Es en la misma manzana del Paseo de la Plaza. Claro, porque no tenían entrada por los dos lados, por Rodríguez Peña y por la plaza en el Salón de Argentina. El Palacio Rodríguez Peña hay que estar un poquito antes de las 22.30 y para disfrutar de una velada maravillosa hasta altas horas. Sí, hasta altas horas de la noche. Y para bailar vals, para disfrutar de cantantes, de bailarines, de lo visual en general. Así que... Para salir un poquito de la realidad, de lo cotidiano de todos los días, es lo que decimos en Puerto Rico. Claro, para poder apartarse un poco de la realidad que a veces no es tan agradable, generalmente, y bueno, entrar en otro mundo, el mundo del arte, de la creatividad, de lo artístico. ¿Querés preguntar algo, Adriana, a los chicos? No, la verdad que con todo lo que dijeron, lo único que quiero es que llegue el sábado para ir. Queremos, queremos. Nos han dejado acá tres entradas. Muchas gracias que bueno, vamos a poder sortear seguramente entre el público. y bueno, les deseamos que va a ser así seguramente lo mejor para ir a disfrutar de esta noche, ¿no? Bueno, no, 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 al contrario, ustedes, y bueno, vamos a volver a nombrar algunos artistas si quieren que van a participar del próximo sábado, los cantantes que serían... Karina Luna, Norberto Trujillo, son tantos que me empiezo a marear solo. De hecho, ella lo tiene más a mano, así que lo puede leer ella. Bueno, nuestra directora principalmente Romina Trupa, bueno, Fernanda Brussi, Wendy Dubiaski, Melo Dubiaski, con gemelas, Mariel Derajodé, Ido Bonacosa, Julio Goliar, Ina Conti, Ignacio Linares, Eduardo Piridis, Armanda Brussi, Matías Boni, Ati, Ati, el empresarial, Norberto Trujillo, del nuevo, que estuvo invitado el miércoles pasado, ah, sí, estuvo cantando en vivo, y además también comentó, adelantó algo en relación a este espectáculo que él participó, Sergio Palacani, de Ópera Prima, bueno, vamos a tener un cuarteto de cuerdas también, creo que, seguramente me olvidé algo, ¿no? No, ¿Repetiste la página donde pueden ver toda la información? Sí, tenemos la página de Octubria, o la de la noche de máscaras, que es www.octuria.com.ar, o la de la noche de máscara, que es www.nochedemascara.com.ar, o directamente a nuestro site. ¿Octuria tiene un site también? Sí, perfecto. Sí, nos buscan directamente como Octubria, sí, muy bien. Bueno, lo mejor para el sábado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, un gusto, y me encantó la propuesta, y bueno, ya después cuando llegue el otro espectáculo para el mes de octubre, los invitaremos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Más que gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias.